Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo video. Les saluda Luis Alberto Sánchez Vargas y el día de hoy quiero responder a esta pregunta. ¿Vale la pena hacer una estancia postdoctoral por un año? La respuesta no es tan fácil, pero es de lo que voy a discutir en este video. Así es que te invito a que te quedes a ver el video hasta el final. También a que pases a ver mis otros videos sobre postdoc. Si eres un estudiante de doctorado, estoy seguro que te van a interesar. Bueno, por lo general un postdoc lleva cerca de dos a tres años y puede ser un postdoc o dos postdocs y eso va a depender de ti. Puede ser hasta un periodo de cinco años. Si haces un postdoc por más tiempo, ya no se verá tan bien como lo es tener un postdoc por tres años y después moverte hacia una plaza de investigador, por ejemplo. ¿Qué factores determinan el tiempo de tu postdoc? Esto va a depender del área de estudio, de la universidad, del país en el que te encuentres y del financiamiento de la persona que te va a contratar. Por ejemplo, cuando yo me encontraba en la universidad de Alabama, antes de moverme, me ofrecieron esta estancia por un año con la posibilidad de renovar hasta cinco años. Lo que hice fue, estuve un año, renové antes de que finalizara el año por un año más y después decidí moverme a la universidad de Rhode Island, en donde solamente me ofrecieron una estancia postdoctoral por un año y me dijeron que en caso de que hubiera financiamiento, pues me podrían dar una extensión. Actualmente llevo tres años en esta universidad y creo que vale la pena que discutamos este tema. Como saben, en la mayoría de las universidades, para convertirte en profesor, investigador, necesitas tener experiencia como investigador postdoctoral y lo ideal es que lo realices en una universidad en el extranjero, sobre todo si te encuentras en México. Ahora bien, ¿qué pasaría si te ofrecen una estancia postdoctoral por un año y te especifican que no habrá la posibilidad de renovar por un año más y solo va a ser ese tiempo? Cuando estaba finalizando mi doctorado y que me iba a mudar para mi primer postdoc, uno de mis mentores me preguntó por cuánto tiempo quería moverme a Estados Unidos, cuánto tiempo quería estar como investigador postdoctoral y mi respuesta fue de un solo año, a lo que mi mentor me contestó que en un año probablemente apenas me adaptaría al nuevo laboratorio, comenzaría a hacer algunos experimentos y no sería tiempo suficiente como para publicar un artículo. Y tomen en cuenta que muchas veces publicar un artículo toma incluso un año, entonces es ahí donde uno se tiene que preguntar si vale la pena o no hacer una estancia postdoctoral por un año. Ahora bien, cuando estaba en Birmingham estuve realizando experimentos, por supuesto, y eso fue parte de lo que me pasó que a pesar de que haya hecho experimentos no pude publicar. Y también esto de las publicaciones hay muchos factores, ¿no? También tiene que ver si tu mentor está dispuesto a publicar los hallazgos que tengas hasta ese momento, si él crea conveniente que son suficientes para una publicación. También va a depender de cuándo tú trabajas solo con un proyecto o si trabajas en colaboración con otros investigadores postdoctorales o con estudiantes de doctorado. Al igual, no es lo mismo que llegues a un grupo pequeño que llegues a un grupo grande en donde tú eres el experto en una técnica y hay muchas personas que dependen de tus resultados, entonces ten por seguro que vas a aparecer en más de una publicación. O si también te ofrecen un proyecto que ya está en avanzado y que solamente hace falta hacer algunos experimentos, tienes más posibilidad de que puedas publicar dentro de ese primer año. Ahora bien, si no tienes alternativa, la opción que tendrías sería tomar el postdoc por un año, incluso si no estaba dentro de tus planes. Sería mejor tomar esa opción que dejar pasar esa oportunidad que te puede ayudar tanto en tu experiencia académica como en tu experiencia personal. ¿Por qué menciono esto de la experiencia personal? Porque puede ser que te saque de tu zona de confort, vas a estar lejos de familia, en otro país, con otra cultura, otro idioma, etc. Y eso finalmente tendrá un impacto en tu vida personal. No es fácil estar fuera de familia. Por ejemplo, en mi caso me ha tocado estar por más de 13 años fuera del nido. Ahora bien, si es el postdoc, si el postdoc que te están ofreciendo es en el mismo lugar, suena mucho más conveniente. Si necesitas mudarte a otro país, esto requiere de mucha inversión, y me refiero a mucha inversión económica, porque tendrás que mudarte a otro lugar, hacer pagos de traslado, renta, etc. Esto lo he hablado en otros videos. Lo ideal sería que hagas o tomes esa opción de un año y durante ese tiempo busques saltar de esa posición hacia alguna otra estancia postdoctoral. Y solo es válido, creo yo, que te puedas mudar o que dejes una estancia postdoctoral en menos de un año si obtienes un mejor puesto de trabajo. Por ejemplo, si te ofrecieron un trabajo en la industria, vale la pena que dejes a un lado tu estancia postdoctoral. También recuerda que después de finalizar un postdoc por un periodo de un año, si decides moverte a otra estancia postdoctoral, a una universidad diferente, en otro estado, etc., tendrás que volver a empezar de cero, volver a invertir, llegar a un laboratorio, tener que volver a ver cómo es el área de trabajo en ese laboratorio, y comenzar a trabajar, ver si vas a comenzar con un trabajo desde cero, o ya un trabajo en avanzada, si eres un experto en el área, o si hay más de un postdoc que tenga la misma experiencia que tú, entonces podrían competir a la hora de obtener el resultado. También tienes que tomar en cuenta tus objetivos, tus expectativas, etc., y todo esto creo que dependerá en gran medida de ti. Es verdad que muchas veces nos gana la idea de movernos a otro país solo por tener esa experiencia de vida, de probar suerte en otro país, y entonces dejamos a un lado todos estos consejos, pero bueno, no debemos de perdernos ninguna oportunidad, y cada quien tendrá que contar su experiencia. ¿Por qué no moverse a un lugar si ese laboratorio que tú has deseado es una persona que tú admiras? ¿Valdría la pena que estuvieras por un año y de ahí una de dos? O ese investigador tiene mejor financiamiento para extenderte por otro año, o de ahí te ayudan a moverte a otra universidad. Ahora bien, ¿vale la pena poner esta experiencia en tu CV? Si le agregas a tu CV, tu futuro empleador sabe que un año no es suficiente como para que obtengas ciertos resultados, pero por lo general la experiencia que se requiere como postdoc es por al menos tres años, entonces no te serviría mucho si pones de un año, pero si pones de un año y la complementas con algún otro postdoc, entonces sí te serviría de mucho, incluso si no llegaste a publicar durante ese año. Bueno, si no pude responder a tu pregunta, quizá te doy más opciones a la hora o más en qué pensar a la hora de elegir una o de aceptar una oferta postdoctoral. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mi video. No olviden darle me gusta al video, dejar un comentario o compartir el video en sus redes sociales para que más personas puedan conocer este canal. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias.